BUENASO DITO DE DICTAS VALE POR FIN OVERLORD 2 Wow No creo que tenga que mencionar este anime Porque básicamente fue uno de los tops en sus años Creo que fue en 2004 o 2015 No me acuerdo Es una puta obra maestra Me encantó, el opening es legendario En si Digamos que es un poco lento Todo hay que decirlo, fue un pelín lento Esto, pero yo he venido del manga Y lo que va a pasar ahora Va lento Pero es que es así, va lento y me gusta Porque va pensando a los personajes Va muy lento La única manera de verlo es que era muy lento Pero bueno, yo me voy a la temporada 2 Pero de cajón, o sea, animaciones Y va a hacerlo Madhouse Ha dejado de hacer One Punch Man por esto Por cojones, si es una obra maestra Porque como One Punch Man ¿Qué ni me da cuando salgo One Punch Man? No tenéis ni idea El mío que tengo de One Punch Man 2 Pero bueno, vi el vídeo de caláceres de animes de 2018 Y dije, me apunté la lista Me apunté una lista donde todos los que me van a ver Así que voy a ir recenando trailers No sé cuándo subiré Solamente cuando tenga todos de golpe O porque hoy tengo mi familia y mierdas Así que voy a darme todos los pueda Y si solo los ponéis de programa Cheo yo, que coño sé Pero bueno, tenéis el link abajo Para verlo conmigo Pues sabéis que voy a poner más Porque es anime Y anime YouTube Y poco más Poco más Quiero ver que Si van a enseñar algo más Porque yo solo he leído una saga extra O sea, en el manga hay una saga más Una saga que no han enseñado Solo una Es absurdo O sea, literalmente No sé si el manga no está traducido aún Pero Solo hay un puñetero Bueno, sé que hay novela ligera, creo Pero, hostia Solo una saga, tío Que es buena y tal Y es seria Y pollas Y mierdas Pero Es una saga, tío Yo iba a leerme un huevo de manga Cuando me puse a leerlo Y fue una puta basura Blin, me lo acabé en medianoche Qué asco esto Pero bueno Vamos a darle Albedo Ella Recuerdo la temporada No lo acabé en nada Albedo Solo que Vale Vale, si la novela te guardan Echame algo a la segunda, por favor ¿Tú quién coño eres? ¿Tú quién coño eres? ¿Coño, Draon? ¿Qué coño eres? Vale, o sea, que sale novela, supongo Vale Porque no tengo ni puta idea Eh, tú eres él Sí, me acuerdo de ti Vale, los lagartos Esto es más Esto es sí O sea, habrá más Aparte de los lagartos ¿Qué coño eres tú? Quizá relleno No sé ¿Qué coño es eso? Los trapitos La tía cabre La tía sí Porque es así ¿O qué? ¿Vale? Y no está guay Fue Albedo La cara ¿Serio? Tienes que poner esa cara No puede dar puerto la cara Joder ¿Qué es el trailer, tío? Comics, novela ¿Lo ves? Mira, el corazoncito Pues vale Mola ¿Qué cojones, tío? Esos personajes Se han dado a novela O sea, han dado a novela Porque el manga El manga llega hasta la saga De los lagartos ¿Es el lagarto que has visto por ahí? Es toda una saga Y es larguita, eh Es puta larguita De las seis, capítulos o siete O ocho incluso Es muy larga No sé cómo quieren adaptarlas La quieren hacer bien Y es literalmente Lo que viene después De la temporada dos Así que Todo lo que hemos visto Toda esa tía con el pelo así doble No sé quién coño es El dragón No, el dragón que no he sido visto Es una Hostia puta O sea Joder No me esperaba que dice algo Que no Que no Coño, guay Mola, 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 mola Mola, 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 mola Vampiro De hecho, vampaya O sea, quizás Quizás es la que controló a la A la vampiro ¿No? Porque aún están buscando Quién coño fue la que Pudo controlar a los Recordáis, ¿no? Bueno, si os acordáis de Overlord Mal vais Miradlo otra vez Es buenísimo No tardáis nada Es muy cortito Recordad que La segunda saga de Overlord Cuando pelean contra la vampira Porque es controlada mentalmente Con un hechizo global Porque así funcionan Los hechizos en Overlord Categoría Controla a la vampiro Aún lo están buscando Quién es posible Que sea Quién ha sido esto Porque el único que tiene esto Es Ains Así que Quizás es ella Aparece ya No sé También parece que Aparece la princesa del reino Que está con el pavo Que salvó Contra a los clérigos Estos locos Ángeles Sin pollas La primera saga Bueno, 30 no ¿Cuántas sagas Tiene técnicamente Overlord? Tiene la primera saga Sería Inicio Que es lo de los clérigos Luego tiene la segunda saga Que es la loca De los La Es El nombre de la que tiene Todas las placas De bronce aquí Que mata al grupito Este que conoce Ains Clea Clementine Clementine Bueno, me acuerdo Una Qué buena pelea Hostia Cómo le gana Es que Eso es lo que La gente enamora de Overlord Toda la gente Si veáis de Overlord Solamente recién es la cena Porque es Placa Es que realmente La mata un abrazo La plasta Contra a sí mismo Qué bonito Luego la vampiresa Está la saga esta ¿Qué tal si se está ahí? También aparece un dragón Y supongo que el rey Será eso Y una especie de Me gusta animación Es preciosa Todo esto No es algo de animación Pero es Bueno Es como Es mejor que la 1 Pero es de Madhouse Es como Madhouse Es como Ya está Animación espectacular Ya está No hace falta hablar más ¿Por qué me suena La tía del pelo blanco y negro? Bueno Me voy a usar anime Supongo No sé También aparece Un lagarto Raro Gigante Pero ¿Quién coño es el este? O sea Hay una tía donde aparece Un tío con armadura blanca Con hachas lanzando Al aire ¿Quién coño es? No es el O sea Hay un tío En la armadura Con el protagonista Que es blanco Que es el cabello de hielo ¿No? Que es el que va a pelear Contra los lagartos Spoiler Este aparece después ¿Por lo cual? ¿Quién coño es ese? Supongo que ¡Hostia! Se parece un huevo A... 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 Eh... Eh... Es el puto Orstein Es el puto Oste Luego aparece Los trapitos Luego aparece La vampireza Como con ojeas Y tal Es porque Está jodida Porque no la ha castigado a Ains Y... Sabes que son muy leales Y tal Y como no la ha castigado a Ains Después de haber sido Después de haberle traicionado Pues está un poco jodida ¿Qué le castiga? De una forma Ya la veis Es... En si no quiero decir Spoilers Muchos Lo que en si no me ha gustado Y a ver si es el albedo ¿No? Que aparece con la cara de viciosa Joder tío Haz lo más épico Coño Joder Que sí Que es cómic y tal Y mola Y es albedo ¿No? Pero hostia Habéis hablado más En modo épico ¿No? Pero sí ¿Quién coño será eso tío? No sé Es que no me he leído las novelas Más que nada Porque no las encontré Las busqué cuando me leí el manga Pero no las encontré Tampoco sé mucho leer novelas No puedo tío No puedo leer novelas No es lo mío Lo mío es leer manga No puedo leer novelas Intenté la de La de Tohara by Strindis No pude Intenté la de Ray Monster No pude Intenté la de Sword Art Online No pude No puedo leer novelas tío Me distraigo con nada Tengo que leer manga Mis ojos tienen que estar Mis ojos tienen que estar en dos cosas a la vez No puedo leer solo letras Me aburro Me aburro Es una putada Es una putada Muy grande Créeme Pues ya está Esta es mi impresión del trailer Y de las ganas que tengo de verlo La verdad No sé que anime que tengo más ganas Porque tengo más ganas por Deadmatch y Natsuma Taisa Es mi hipotea Pero sí que es un anime que tengo que ver por cojones O sea Seguramente sea el mejor del año Bueno el mejor del año El mejor de la temporada seguramente sea Overdor Las cosas como son Pero no son mis favoritos seguramente O quizás sí No sé Depende de cómo gana Natsuma Taisa La puede cagar mucho La puede cagar mucho con Natsuma Taisa Yo lo dejo ahí Lo dudo Lo dudo mucho Porque la primera temporada fue increíblemente buena Pero eh Eh Todo lo que me gusta se jode últimamente Así que eh Vete a saber Así que No sé que esperaréis vosotros De vosotros Así que decimos No sé que esperaréis vosotros De vosotros No sé que esperaréis vosotros del anime Así que decidme en los comentarios ¿Ha evitado verlo la temporada 1? Miradla Es muy buena Os lo recomiendo al 100% No tiene nada que ver con el típico Bueno sí Es el típico isekai Técnicamente Al fin y al cabo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea El único isekai Isekai es chico que viaja al mundo Es diferente eh Chico que viaja al mundo Fantasía, magia Todos los isekais Salvo re Técnicamente no Re cero El tío siempre es el puto amo Hay pocos que no sean el puto amo Que es lo que me gustan La verdad Porque son muy diferentes Solo por el hecho El hecho de que no sean el puto amo protagonista Cambia mucho Esto eh Hay uno en el cual Me leí hace tiempo Cuando voy a leer Que es La puede también dibujada Es uno en el cual Él se reencarna En el mundo No Viaja ¿No? Si no sé que reencarna Con los conocimientos De su vida pasada En el mundo real ¿No? Pero se reencarna Siendo un bebé En una pareja ahí Y mola mucho O sea Esa es la polla Esa es Una pena que El personaje sea un puto taco De mierda Esa idea de reencarnarse Con eso Me moló mucho Pero bueno No me acuerdo del nombre Lo siento Eh No se me pongo en los comentarios Si le voy a dar un corazóncito Bueno Eh Si os ha gustado Compartéis Y os ha gustado Y os ha gustado Y os ha gustado ¡Gracias!